Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. El gobierno departamental a través de la Secretaría de Gobierno participó de manera efectiva con la convocatoria de las instituciones en articulación para acompañar y darle solución a la problemática que hoy manifiestan las autoridades étnico-territoriales del municipio de Timbiquí en donde ha quedado establecido una agenda que esperamos iniciar su desarrollo a partir del 11 de diciembre. Así, nosotros como gobierno departamental seguimos avanzando buscando la solución a los problemas que nuestras comunidades presenten en los diferentes territorios. Ante la preocupación que se tiene al interior de las comunidades por una posible, por un rumor de aspersión aérea para erradicar los cultivos de uso ilícito para el 1 de diciembre. Hemos sido empáticos, hemos llegado a la conclusión de que el 30 de noviembre vamos a participar de la Audiencia Pública Ambiental que convoca el ANLA a través de la emisora de la Armada Nacional. También hemos dicho que este espacio de mesa de diálogo, que este espacio de mesa de concertación lo vamos a repetir el día 11 de diciembre con presencia del Ministerio del Interior, con presencia de la CRC, del Ministerio de Ambiente para que nosotros podamos avanzar en ese plan de sustitución voluntaria que ya los consuelos comunitarios, los resguardos indígenas en articulación con la institucionalidad hemos venido desarrollando, hemos venido trabajando. De manera que la absoluta tranquilidad al pueblo de Timbiquí, a todas sus comunidades de que aquí hay una institucionalidad representada en los que estamos aquí diciendo que debemos trabajar de manera articulada para que podamos nosotros implementar ese modelo, ese plan de sustitución que sin duda alguna nos va a ayudar a vivir con tranquilidad, a estar en paz en estos territorios. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.